Mamá, ¿te sientes estresada porque tus hijos se aburren y no sabes qué hacer? En la actualidad, muchos padres nos sentimos responsables por el entretenimiento y la diversión de nuestros hijos, ya que si ellos se la pasan bien y tienen una infancia maravillosa, es porque su madre está ahí para facilitarle esas experiencias increíbles. Eso es lo que para muchos es ser un papá o mamá dedicado y amoroso. Si los niños se aburren, es debido a la poca o nula capacidad de asombro que tienen, derivado de una sobreestimulación a la que están expuestos, sus cuartos repletos de juguetes de todo tipo. Esto los lleva a empezar a jugar con algo y abandonarlo a los cinco minutos porque ya les enfadó. O en contraparte, vemos con frecuencia la adicción por los videojuegos y electrónicos, porque mientras los tengan entretenidos y nos dejen en paz, todo está bien. ¿Qué podemos hacer? 1. No debemos sentirnos responsables por la diversión de nuestros hijos. Volvamos a lo básico. Invitémoslos a que utilicen su imaginación, que ellos mismos propongan cómo quieren pasar su tiempo libre. Es importante controlar y limitar el uso de videojuegos para darles oportunidad a que vivan experiencias propias de la infancia. 2. No es recomendable saturar a nuestros hijos de actividades. Hoy los padres sentimos la necesidad de tener hijos súper preparados para que puedan enfrentar los retos del futuro. Dando como resultado una sobrecarga de clases. Inglés, pintura, matemáticas, etc. Esto aunado a la carga del horario escolar. Entonces, ¿a qué horas juegan? ¿Cómo van a ejercitar su imaginación si solo están en actividades dirigidas todo el tiempo? Es importante dejarlos ser niños y que vivan como niños. 3. Impulsemos el gusto por la lectura. No solo les ayudará al desarrollo de la imaginación, sino también a la construcción del lenguaje. Mejorar su concentración, aprender sobre el mundo, en fin, es totalmente enriquecedor. Que te vea leyendo a ti será un buen comienzo. 4. Por último, impulsar actividades al aire libre. Que corran, salten. Démosle la oportunidad de que tengan una mascota. Es muy bueno para su sano desarrollo. Y recuerda que conocer y poner en práctica cómo ser mejores padres nos hace más efectivos para conectar mejor con nuestros hijos. ¡Gracias!